¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Serendales en Grand Cross! Y hoy el día de hoy chicos os traigo ni nada más, ni nada menos que un vídeo muy importante e interesante para todos vosotros Sobre todo los que juguéis con el nuevo Arturo del Caos, vale, iba a decir instantáneamente por memoria muscular Arturio, Arturio? Arturo Excalibur Y ya es que obviamente le sale a uno solo con tanto tiempo que lleva ese hijo de su puta madre en el juego Pero no, al fin podemos decir que es algo diferente Al fin podemos decir que hemos cambiado de personaje, por decirlo así, de Arturo Y en este caso, en este vídeo os traigo como habréis leído y demás, los mejores equipos para este nuevo Arturico Así que nada, si os gustan este tipo de vídeos y demás, dejaos un like y una suscripción Para más contenido del estilo que de verdad que se agradece muchísimo Y apoya tanto a mí como al canal mucho, mucho, muchísimo Tenéis Discord redes sociales por aquí abajo en la descripción Recomiendo mucho el Discord por aquí, podéis hablar, pedir ayuda de Oye, es que necesito este equipo, necesito enfrentarme a esta bestia Pues ahí en el Discord os ayudáis siempre También están los moderadores ahí vigilando también Cualquier cosa, el Discord y redes sociales Pues si queréis seguirme en Twitter lo agradecería Porque vamos a llegar a los 800 en brevas Y nada, muchas gracias por el apoyo chicos, ya hemos llegado a más de 900 personas en Instagram La verdad ha sido decirlo y cumplirlo, o sea, os lo agradezco en el alma, sinceramente Y nada, vamos a darle caña Ya de ya el vídeo que tengo bastantes ganas de empezar Por cierto, aviso de que luego en unas horitas Seguramente esté en directo tirando al banner de Arturo del caos, ¿vale? Será para vosotros por la noche, pero para mí será por la madrugada Porque la actualización me imagino que terminará a las 5 de la mañana Lo cual para mí es una burrada Pero bueno, estaremos en directo sumoneando y demás como siempre hacemos Y nada chicos, espero que luego disfrutéis del directo Claro que sí, sin más dilación vamos a darle caña ya de ya el vídeo Que no me quiero enrollar En el primer equipo tenemos a Arturo Bueno, primero que todo Imaginaos que el Excalibur es el del caos ¿Por qué? Porque esto de la Tier List todavía es demasiado temprano Para que esté actualizado y no ha metido el sprite De lo que vendría siendo el nuevo Arturo del caos Así que el Arturo Excalibur es Arturo del caos Imaginaos eso simplemente En el primer equipo tendríamos a Arturo del caos Tendríamos a Scanor LR Tendríamos a Van Atributo Luz Y tendríamos a la Roxy Navideña con todo el tema de su pasiva y demás Básicamente un equipo de humanos con todas las de la ley O sea, Scanor LR está roto El nuevo Arturo del caos también Van es un pilar imprescindible Para el nuevo Team de Humanos O sea, no es una cosa que podamos negar Ni muchísimo menos Y luego Yo creo que tampoco hay mucho más que comentar de este Team número 1 Es básicamente uno de los pilares del Team de Humanos Que existen a día de hoy En lo que vendría siendo el PvP Así que nada, vamos con el siguiente equipo Por cierto chicos, si queréis saber el equipamiento Para este nuevo Arturo Subí un short No subí el vídeo completo de Este es el mejor equipamiento tal y pascual Porque creo que lo vais a ver más O creo que va a ser mucho mejor para vosotros Todo el tema del short Pero bueno, si queréis vídeo completo También puedo traer el vídeo completo del equipamiento Ya lo que me digáis vosotros Tenemos el Team número 2 El cual es básicamente Arturo Escanor Por la cara Escanor LR La Yajad esta Que no me acuerdo Yuri Yajad Creo que era, ¿verdad? Y luego el Feldris Con todo el tema de su pasiva Las desventajas Y demás cosillas, ¿no? Bastante buen equipo también Ya os digo Este personaje si no la tenéis maxeada Es personaje de colaboración Si no tenéis las skins Obviamente os renta mucho más el Team número 1 Que esta señora Porque personaje de colaboración sin skins Spoiler Pero la verdad que suele servir de bastante poco Luego tenemos el equipo número 3 En el cual pues ya Ya me da más nostalgia este equipo Y diréis, ¿por qué Grannin? Pues básicamente pues Por lo de siempre, ¿no? Porque tenemos a Arturo Van Vale, Van de Ragnarok Aplicando todo el tema de su pasiva Y luego por último Tendríamos a Escanor Sí, efectivamente no me he equivocado A Escanor LR Vale, este sería otro equipo Perdonad chicos Que no lo estáis viendo vosotros bien O sea, el segundo equipo Por si no lo habéis visto bien Era este de aquí, ¿vale? No sé si lo habéis visto O sea, creo que lo estaba tapando a mi cámara Pero es que siempre lo pongo ahora Así lo de las tier list Para que lo veáis mucho mejor Y más amplio, ¿no? Luego tenemos el Team número 3 Que es Arturo del Caos Escanor LR Y la Roxy con todo el tema de su pasiva Pegando crítico Y explotando a todos, ¿no? Así que está bastante bien Y la pasiva de cuarto De Van Ragnarok Soporteando La verdad que es un muy buen equipo también Muy, muy bueno Y ya luego para los más nostálgicos Y a la vez que les encanta Escanor de One Ultimate Pues obviamente no podía faltar Un equipo con él, ¿no? Tendremos a Arturo de One Ultimate A Arturo Excalibur Luego tenemos a Roxy ¿Era Roxy? Dando un segundo que le he hecho un ojo A lo que tenía por aquí apuntado Arturo, Van Escanor No No era Roxy Arturo, Van Este Van, perdón Y Zeldris Aquí está Este es el Team número 4 La verdad que Bastante potente Sinceramente Arturo del Caos Ya sabéis Rotísimo Van también Y Escanor Pues ahora puede hacer Un poquito más Con todo el tema de su pasiva De De la pasiva de Arturo del Caos Y demás cosillas, ¿no? Y Zeldris por ahí Metiendo mierda Para que la pasiva Actúe Y los demás del equipo Pues duren más Peguen más Y bueno Ya sabéis cómo funciona La pasiva del Zeldris Verde Festival Que la verdad que es bastante buena Y por ahí estaría, ¿no? Si podéis hacerle reliquia A ese ombrico Pues la verdad que lo Lo recomendaría Bastante Porque es un personaje Que se usa en muchos equipos Y es muy Pero que muy útil Y ya os digo Es como Bueno Escanor Festival El de One Ultimate Está bien Pero Obviamente Pues cogea, ¿no? Esperemos el día que le metan reliquia Que vuelva al PvP Muchísimo más fuerte Y sea una putísima locura Me imagino que cuando le metan reliquia O bien va a ser con Ratatosk O con Nidhogg ¿No? De las reliquias más difíciles Del juego De conseguir No creo que te la pongan con el pájaro Ni el ciervo Ni los lobos Sería como muy, muy easy Y luego tenemos el team número 5 Y el team número 6 Que ya son un poco más enfocados a colaboración Y enfocados con el nuevo Eren Que muchos dijimos que, bueno Pues que era bastante inútil, ¿no? Tenemos al nuevo Eren Tenemos a Arturo del Caos Tenemos a Van Y tenemos a Celdris Básicamente Otro Otro team Ya veis que Van Es uno de los pináculos Más tochos del team de humanos Y que si lo tenéis 6 de 6 Si lo tenéis Con todas las skins O si en general lo tenéis Os va a servir Para muchos, muchos equipos De este estilo ¿No? Así que por ahí estaría Otro equipo más La verdad que, bueno Eren tampoco es que pegue mucho Sí que pega O sea Pega un poquito más Por todo el tema de la pasiva de Arturo Del Caos Tal Pero para mí Mi equipo preferido es O lo que vendría siendo El de El de Roxy Awaken Con Con el nuevo Arturo y demás ¿Vale? Que es un muy buen equipo O el primero con Van Atributo Luz Scanor LR Y El otro que ahora Y el otro ahora mismo No me acuerdo Perdón Arturo del Creo que era Arturo del Caos Van Sí Arturo del Caos Van Atributo Luz Scanor LR Y Roxy Navideña Para mí El team número uno Y el team Número tres Con Roxy Awaken Azul Es para mí De los mejores equipos Que existen Con el nuevo Arturo del Caos Luego tenemos El equipo número seis Que como ya os he dicho Es un poco más de colaboración En el cual ponemos A Arturo del Caos Ponemos a Kyo Kusanagi Un personaje muy antiguo De colaboración Pero que en su día fue Una putísima locura Obviamente Tenemos que añadir Al Celdris verde Con todo el tema De las desventajas Y demás Aquí la pasiva Es una puta locura Sobre todo con Kyo Aplicando llamitas Y por último Deberíamos de meter Al Van Atributo Luz Que me lo he dejado Por aquí arriba ¿Vale? Así que básicamente Este sería Otro de los equipos Más tochos Para mí Estos son los Seis equipos ¿Vale? Los seis equipos Más recomendables A la hora de usar En PvP De momento De momento Hasta que no O bien No se me ocurra Uno más O no Bueno Sinceramente A ver Este sería Otro equipo ¿Vale? Este sería otro equipo Dejadme que añada Un espacio más Que añada Un espacio más Esto por aquí Metemos esto por aquí Metemos esto por aquí Se me acaba de ocurrir La verdad Aunque no sé Si sería muy útil No sé si sería muy útil Y es básicamente Arturo del Caos ¿Vale? Arturo del Caos Luego necesito A un personaje más De colaboración Que aquí está Arturo del Caos Luego sería Naofumi Te enviamos también A Raptalia Un equipo ya os digo Interesante Aunque lo malo Es que Arturo del Caos Es verde Y no es azul Nos vendría increíble Que fuese de color azul La verdad Y luego pues De últimas Puedes meter Yo que sé Si te da la gana Puedes meter A Van Ragnarok O puedes meter A un support Del estilo ¿No? También puedes meter A lo mejor Al Guild Thunder Quiero creer A Guild Thunder Azul Por todo el tema De su pasiva Y demás Pero Vaya Que no Sin más ¿No? O el Guild Thunder Verde Era uno de los dos Guild Thunders Pero si no Van Ragnarok Es una muy buena opción Aunque ya os digo Este team es un poco rarete Ya que Raptalia Es desconocido Y no es humana Así que Bueno Más o menos ¿No? Más o menos Habría que probar Más combinaciones Entre Arturo Y Naofumi Junto con otros más Y podríamos formar Otras A lo mejor Otras dos combinaciones Incluso más De equipos ¿No? Así que tendríamos Un total de Ocho Nueve equipos Incluso La verdad Que tiene Bastante variedad El equipo De humanos Lo recomiendo Muchísimo Para mí Como ya os he dicho Mi team Más recomendable A la hora De usar Es el número Uno Y es el número Tres Con todo el tema De Roxy Y demás Petando Con su habilidad Y el crítico ¿No? Así que nada Chicos Hasta aquí Estaría el vídeo Recomendando Equipos Para el nuevo Arturo Del caos Si queréis Un vídeo De segunda Parte Pensando en más Equipos Si queréis Vídeos De PvP Si queréis Ya os digo El vídeo Del equipamiento Explicándolo Todo el tema Del Arturo En lugar De un short También Decídmelo por aquí Bajo en los comentarios Y nada Un saludito Like, suscribíos Para más contenido Del estilo Tenéis redes sociales Y Discord Por aquí abajo En la descripción Activad la campanita Para que Youtube Notifique de todo Y absolutamente Todo mi contenido Y nos vemos En un siguiente Vídeo más De Svenderly Sin Gran Cross Un saludito chicos Adiós